Mi morenita de ojitos, ¿te ves? Yo te quiero mucho como tú lo ves Te amo con delirio y con loca pasión Tú que te has metido aquí en mi corazón Tienes en tu boca labios de coral Quisiera con ansia poderlos besar Tu cuerpo de diosa quiero acariciar Tus labios de fuego quiero saborear Quiero de tu amor toda la pasión Que se está quemando aquí en mi corazón Quiero acariciar tus labios, besar Y calmar las ansias y esa sed de amar Tienes en tu boca labios de coral Quisiera con ansia poderlos besar Tu cuerpo de diosa quiero acariciar Tus labios de fuego quiero saborear Quiero de tu amor toda la pasión Quiero de tu amor toda la pasión Que se está quemando aquí en mi corazón Quiero acariciar tus labios, besar Y calmar las ansias y esa sed de amar Quiero acariciar tus labios, besar Y calmar las ansias y esa sed de amar Quiero acariciar tus labios, besar Y calmar las ansias y esa sed de amar